Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te quedes hasta el final Que te suscribas y también que dejes tu buen like Y bueno cracks como ya sabemos esta semana hay fecha doble Y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Cruz Azul visite al equipo de Tigres En partido correspondiente a la jornada número 8 de la Liga MX Amigos este partido se va a jugar el día de hoy miércoles 2 de marzo A las 7pm hora del tiempo del centro de México Cracks por un lado tenemos al equipo de Tigres Los dirigidos por el Piojo Herrera Llegan a este duelo como los terceros de la tabla general con 16 unidades Y con 5 victorias al hilo La última frente a los bravos de Juárez del Tuca Ferretti Ahora buscarán aprovechar que están en su cancha Buscarán aprovechar que Guignac anda con todo Y buscarán sacar los 3 puntos ante el equipo de la máquina Por otra parte amigos tenemos al equipo de Cruz Azul La máquina Llega este partido en la cuarta posición de la tabla general con 13 puntos Lo que significa que una victoria en el volcán Los pondría con la misma cantidad de puntos que los Tigres Amigos para las malas noticias del Cruz Azul La máquina buscará reivindicarse ante su afición Después de caer en su último partido 2 a 1 frente a Santos Laguna Pero bueno ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno cracks el partido entre Tigres y Cruz Azul Lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el Canal 5 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si este método les funcionó Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video ¡Gracias!